de la presentación que elegimos es una presentación un poco adaptada, no sé si eso lo escucharon si lo comenté cualquier cosa va a ver si no interrumpime adaptamos un poco la presentación que hacemos habitualmente para los operadores para estar un poco más académica y poder contarles más la esencia del destino y en sí sobre las actividades y cuestiones puntuales que nos resultaron más interesantes para la charla y vamos a hablar también un poquito sobre algunos servicios nuestros cómo los encaramos más que nada que es lo que nos interesa transmitir bueno, nosotros nacemos en el año 2013 como una empresa que se dedica al turismo receptivo en la actualidad tenemos asiento en San Martín de los Andes estuvimos también en un momento de burin la idea es poder volver en un futuro y bueno, se ha reivindicado un poco el panorama más económico pero confiamos muchísimo en el dinero emergente que puede llegar a ser Julín así que también cuando surgió la posibilidad de hacer esta presentación nos pareció súper interesante que no hablar solo de San Martín sino desde Julín no haciendo un paralelo entre ambos destinos sino contando realmente las fortalezas que tienen las dos localidades así que bueno, no sé si están ahí viendo la presentación pero en la primer placa que elegimos al volcán Narín como emblema que es algo que hermana a estas dos localidades que ambos tomamos como referente después les contamos un poquito de nosotros yo les decía esto no sé si lo escucharon pero trabajé varios años en contacto directo con el pasajero sobre las incursiones como seguía de turismo y fue habilitada por el Parque Nacional conocí mucho el campo y ese contacto directo con el pasajero fue lo que nos me dio los pimientos para crear Frío en Turismo desde una óptica diferente tratando de respetar un poco más el ambiente respetar al turista desde lo que quiere conocer realmente lo que quiere que se le transmita y bueno de ahí nacen nuestros circuitos alternativos en la tercera platita traté de enumerar sintéticamente los servicios cómo los encaramos y en qué nos especializamos siempre escuchando mucho al turista que es lo que está esperando del destino y sobre los convencionales porque siempre hay atractivos que no podemos saltearnos en ningún destino lo que hacemos es darle un valor agregado que los distingue que los hace diferentes y que hace conocer mejor cada circuito entonces ahí es donde entra esta reformulación de un circuito clásico para engrandecerlo y después nos especializamos en algunos servicios temáticos como es el golf todo lo que está relacionado con la nieve también pero no el circuito deportivo sino el producto nieve desde los familiares ya vamos a ver un poquito más adelante eso y en los circuitos binacionales tanto Junín como San Martín en la cuarta placa tenemos un mapa de la provincia no sé si lo están viendo pero la ubicación que tenemos tanto Junín como San Martín es muy pero muy cerca a la frontera estamos en un promedio de 60 kilómetros de distancia de un paso u otro internacional y no es un dato menor estos pasos internacionales nos llevan a grandes centros turísticos de la región chivena entonces nosotros aprovechamos esa cualidad para explotar un servicio turístico hacia el otro lado de la cordillera mostrando de qué se trata o cómo se vive el turismo también del otro lado bueno resumiendo un poquito las distancias nosotros en Neuquén estamos a 400 o 450 kilómetros dependiendo si estamos en Junín o en San Martín no se diga si me querés decir si soy la platita de la ubicación y acceso si Flor estamos con la con la placa donde está la ubicación y acceso con respecto a la provincia perfecto bueno después de Bariloche ya estamos en provincia de Río Negro escuché que teníamos ahí barilochenses también en la charla estamos a 200 250 kilómetros dependiendo de una localidad u otra y lo marqué como primer punto más arriba abajo de Neuquén por una cuestión de accesibilidad entonces recibimos mucha cantidad de turistas que ingresan por el aeropuerto de San Carlos de Bariloche aprovechando que lo que nos une con Bariloche y Villalarmostura es la ruta de los siete lados entonces digamos que el turista desembarca en la Patagonia está con un traslado tour que le da la bienvenida a la localidad así que por eso están en la parte de arriba en tiempos aproximadamente son tres horas como las condiciones climáticas en esta época se extienden un poquito más los tiempos de acuerdo a cómo está el camino después enumeré algunos de los de las ciudades o de los pueblos más cercanos importantes como el Villalarmostura Calumine y Villa Pegüeña que es otro destino emergente nuevo en la provincia y los pasos internacionales como les contaba cerca de Junín de los Andes el paso más cercano es el Mamul Malal o quizás algunos lo ubican como Tromen que es el paso que tiene el volcán Larín el nombre antiguo con el lago que está cerca es el paso Tromen actualmente y oficialmente se lo conoce como paso Mamul Malal dos nombres muy fáciles como van a empezar a ver en el desarrollo de la presentación porque están reivindicados respetando los pérmores originarios en algunos aspectos correspondientes al idioma Mamul que es el idioma de la población más lucha después tenemos el paso Guaú que es el que está más cercano a San Martín de los Andes 55 kilómetros desde la mismísima ciudad San Martín y el cardenal Zamore que está mucho más cerca de Villa Bangostura pero que lo consideramos también porque suele armarnos un corredor turístico interesante ahora para volar directamente desde una ciudad importante como nosotros tenemos a esta emisora de turistas como es Buenos Aires tenemos el aeropuerto de Chapelco o como le decimos comúnmente o el Carlos Campos que está a 20 kilómetros justo sobre la ruta 40 que une Junín con San Martín de los Andes entonces el aeropuerto nos queda a 20 kilómetros de Junín y a 20 kilómetros de la zona urbana de San Martín de los Andes es como que lo tenemos compartido si bien está en el departamento Lácar y pasamos a la platita siguiente que tiene su casa de referencia de San Martín el aeropuerto está dentro del departamento Lácar que la cabecera de San Martín de los Andes se comparte entre las dos localidades para destacar de San Martín de los Andes algo que siempre tenemos que recordar por más que estén en la ciudad y contar del turismo y recordárselo es que estamos en plena cordillera de los Andes esto pasa porque San Martín está en un valle muy bajo es un valle de origen glacial que está 640 metros por el nivel del mar es muy bajito para lo que es plena cordillera de los Andes entonces nos da la sensación como que no estamos dentro la realidad es que sí así que lo destacamos lo recordamos y por eso estamos a menos de 60 kilómetros de la frontera con Chile es una ciudad de origen militar y esto es algo que tiene en común con Junín de los Andes esto va de la mano de las campañas hasta las conquistas mal de la famosa campaña o sea con los que conquista al desierto las campañas militares que se hicieron del río Colorado hacia abajo y los diferentes asentamientos y avanzas militares que se iban cercando en la zona fueron dando origen a estos poblados porque muchos de esos militares decidieron quedarse en el lugar para terminar sus días y terminar volando la localidad actualmente ambas localidades cuentan con regimientos y en asuntos bueno un punto no menor es que estamos rodeados por la provincia que nos lleva el Darín y nos convirtieron muchísimo en las actividades que les vamos a desarrollar un poquito más adelante es uno de los parques nacionales más extensos que tenemos a nivel nacional y uno de los más cautivos después San Martín una de las fortalezas que tiene que la localidad está conectada permanentemente con la naturaleza porque caminando con la calle principal que toma nombre como venía en San Martín pero también es la ruta nacional del 40 se enfoca en el Lago Lácar que es el atractivo natural más importante que tenemos en la ciudad entonces esto nos da la posibilidad de quienes están en la zona hotelera del centro de San Martín de los Andes tomar algún servicio de navegación directamente caminando por la avenida principal y llegar aquí al lado esto no sucede con muchas ciudades turísticas que tenemos acá en la colillera quizás necesitamos un poco más de desplazamiento y bueno para lo del aeropuerto yo se los conté por ello lo más importante para destacar de esta platita que me queda es el centro de esquí que es uno de los más importantes del país está reconocido internacionalmente y queda 19 kilómetros del centro de la ciudad con un camino combinado un poco de asfalto y un poco de camino de tierra pero es un acceso súper fácil y se destaca como uno de los atractivos principales de la localidad y la ruta 7 lagos que como les conté anteriormente es la ruta nacional 40 que además de ser una ruta escénica porque vamos parando el lago también nos une con la localidad de Villa La Móstura y de San Carlos de Valle Roche ahora sí pasamos a muy interesante la plantilla siguiente vamos a tener como ubicación geográfica de la localidad es un barrio mucho más amplio porque no es un barrio de origen de la ciudad sino que es de origen mundial entonces es mucho más amplio y está un poquito a mayor altura está alrededor de los 700 metros sobre el nivel del mar la rodea el río Chimehuil que es el recurso natural más importante así como en San Martín está el lago Laca para poder disfrutar de la costanera en Junín es el río Chimehuil el río Chimehuil es el que le da mayor carácter y autenticidad a la localidad se fijan en el lobito de Junín de los Andes arriba en el cuadro azul van a ver que hay un pecesito saltando hace referencia a la trucha que le da el título de capital nacional de la trucha Junín de los Andes por eso está ubicada en primer lugar en el logo que representa a la localidad bueno como ya les adelanté es de origen militar de hecho el río Chimehuil estuvo asociado al asentamiento que dijeron los militares en la zona porque hicieron el recurso del río para asentarse y que sea fundamental para el desarrollo posterior de la población un dato no menor es el pueblo más antiguo de la provincia en el que la fundación fue en el año mil ochocientos ochenta y tres y está declarada como la la primer localidad del primer pueblo en fundarse de toda la provincia ustedes saben que la Patagonia es la última zona en poblarse y en organizarse de toda nuestra república y y la provincia de Neuquén es una de las provincias más jóvenes pero tenemos un pueblo como el Junín de los Ángeles que es el año mil ochocientos ochenta y tres cinco años posteriormente es que se funda San Martín de los Ángeles es cabecera del departamento también como decimos Williche y la ciudad más cerca al Volcán Narín que es lo que le da el nombre a la localidad lo que veíamos en la primera foto es a menos de sesenta kilómetros de la base del Volcán Narín que justamente donde está el paso más muy banal y por supuesto compartimos esto que les contaba el aeropuerto algo que me gusta destacar es que Junín de los Ángeles tiene una identidad rural que está relacionada con la gente del campo con las comunidades originarias con las poblaciones mapuches con los pobladores criosos y también esta característica de ruralidad está dada porque la misma sociedad rural de Neuquén está sentada en Junín de los Ángeles entonces es muy común que la vida social de las estancias de la zona la veamos representada en el pueblo y en el carácter de la localidad y esta es una de las características que más diferencia a San Martín de los Ángeles como les decía el Parque Nacional de Anín que en la placa siguiente van a ver todo el desarrollo del Parque Nacional está bien pegadito a los límites con Chile es una de las razones por las cuales se originan los parques nacionales pasa por la década de finales de 1920 de contener la soberanía nacional y los guardaparques pasaron a tener un carácter más de custodios de fronteras que de protección del ecosistema y de la naturaleza va cambiando paulatinamente cuando se empieza a hablar más de conservación y de ecología pero bueno tenemos 412.000 hectáreas que están protegiéndose en todo el Parque Nacional si ven arriba de todo desde la localidad de Aluminé hasta San Martín de los Ángeles es un parque bien bien alargado tiene más de 180 kilómetros de largo y lo dividimos en tres sectores tenemos en la parte norte que está todo centrado en Aluminé la concentración administrativa en la regional todo lo que tiene que ver con la organización de los guardaparques la parte norte es en Aluminé la parte centro que está en Junín de los Ángeles y la parte sur en San Martín de los Ángeles pero podemos decir que es la parte que más desarrollo turístico tiene ¿qué se instala desde el Parque Nacional? ¿cuáles son las razones por las cuales se lo crea? además de esta soberanía de proteger la soberanía de la frontera son los vestigios de la actividad volcánica por eso van a ver en el globo que se elige al volcán Danín y la Zaraucaya están enlazadas totalmente el árbol este que tiene una forma tan particular es el Itehuén como le dicen los mapuches y si no la Araucaria Araucana es una especie endémica de nuestra provincia y yo digo que están enlazadas porque las Araucarias se necesitan de suelo volcánico para poder desarrollar el único parque nacional porque tenemos reservas provinciales que se protege la Araucaria es en el Parque Nacional Larín por eso las tiene como un plema de su estudio y por supuesto el cóndor andino que anda siempre revolucionando por estos paisajes y es más fácil de ver de lo que nosotros queremos hay que tener entregado un poquito la vista así que proteger toda la historia de la actividad volcánica del lugar el bosque andino patagónico que desde el Parque Nacional Larín la Sierra del Fuego sin detenerte tiene una correlación pegada a la Condicera de los Andes y nosotros acá en esta latitud tenemos una conservación particular de acuerdo a las especies que se desarrollan en el área y por último y esto es mucho más reciente el comanejo que está relacionado con las comunidades locales el Departamento de Uso Público del Parque Nacional tiene un rol importante en cuanto a cómo involucrarnos a las comunidades originarias que viven dentro del Parque Nacional Larín para que ellos puedan seguir desarrollando su vida dentro del área protegida sin intervenir demasiado en medio y sin tener que desplazarse del lugar así que el comanejo es uno de los lemas principales de esta área protegida nosotros como prestador para poder operar dentro del Parque Nacional tenemos que estar habilitados autorizados por el Parque con determinada documentación cánone y demás se renuevan año tras año y bueno nosotros somos un prestador habilitado este es un punto importante porque muchas veces nos pasa que recibimos turistas acá en las zonas donde por ahí vienen en contingentes y se quieren manejar con sus propios vehículos dentro del área y en realidad no se puede es una habilitación un permiso que involucra seguros y diferentes cuestiones que autorizan a la circulación en el área y el traslado de turistas con guías habilitados dentro del parque para poder conocer los diferentes atractivos naturales entonces me pareció importante hacer hincapié en esto como nosotros somos vecinos del Parque Nacional Nahuel Huapi cuando nos vamos por Rucati y Lago enseguida en los primeros kilómetros entramos de incursión del Nahuel Huapi al estar habilitados para trabajar en el Parque Nacional Larín podemos también trabajar en la zona norte del Nahuel Huapi esto involucra la habilitación de los vehículos y también la zona de incumbencia de los guías de turismo esto quiere decir que nos permite ir a trabajar por ejemplo en excursiones de día a Villa Traful que ya pertenece al Nahuel Huapi y está solamente a 110 kilómetros de la localidad podemos conocer y recorrer Villa de la Angostura hasta la zona del centro cívico de San Carlos de Bariloche así que esta es un poco la metodología con que se trabaja con las áreas protegidas esto proyecta lo que no se habla mucho y me parece importante poder rescatarla bueno en la localidad tenemos que hablar de qué momento visitar la localidad depende de lo que les guste o depende de lo que ya conozcamos me gustó elegir en la pantalla no sé si están viendo las cuatro estaciones los cuatro destinos se trata de un mismo destino pero que se viste de diferente en diferente forma de acuerdo a la época del año y la de verano me gustó mostrar esto de disfrutar de los lagos porque nos pasa muchas veces casi vivimos en invierno o en otoño y con las bajas temperaturas y otros problemas de vieja entre demás muchas veces me cuesta poder en este o ver realmente disfrutamos de los lagos del verano con altas temperaturas y es una parte inevitable porque la verdad nos ofrece con las aguas frías de los lagos que nos rodean así que el verano se disfruta muchísimo ahora vamos a ver las actividades después tenemos en el otoño los colores en invierno se viste todo de blanco y tiene su canto también y por supuesto la primavera que empieza el bosque a renovarse y a renacer va a ser y los días empiezan a estar más largos una de las estaciones más bonitas y es que toleran el viento patagónico es un breve resumen de todas las actividades que se pueden desarrollar acá en la zona en la pantalla donde tenemos identificadas las cuatro las cuatro estaciones empezamos por el verano donde resalté nuevamente el tema de las playas de poder disfrutar esto que les decía de ir caminando desde el centro de la ciudad hasta el muestre en San Martín de los Andes y poder tomar una embarcación al costado hasta la playa principal y también poder modificar la playa o tomar otra embarcación para ir hacia una de las playas que están más alejadas que por supuesto son mucho más bonitas las navegaciones que están en la urgen las navegaciones en servicios privados de tipo transfer que se llevan a playas temprano durante el día que pasan a buscar después a última hora o disfrutar del remo o se hacen calla como aventura con varios guías y para no tener el lugar la actividad del golf que es una de las actividades que más se presta para desarrosar en el verano y si todo lo que está relacionado con mountain bike dentro del parque nacional hay senderos que son exclusivos y se pueden tomar servicios con guías que los llevan de acuerdo a la dificultad o no que el conocimiento que tenga cada uno de hacer mountain bike a diferentes circuitos todo lo que es trekking y montaña nosotros tenemos el volcán Larín por ejemplo en la parte de montaña o el trekking hay ciertas de cumbres que se pueden caminar en los alrededores nosotros sí siempre recomendamos que si no tienen mucha experiencia en caminar en montaña utilicen el acompañamiento y el acompañamiento de los guías de trekking o guías de montaña depende de la cumbre que viajan no parece algo algo importante porque no es lo mismo caminar muchos kilómetros en la ciudad que adentrarse en el bosque y poder orientarse más allá de que los vecinos puedan o no estar centralizados y el excursionismo en general acá es donde están las excursiones convencionales para todo tipo de público algo a destacar que en verano los días son muy largos así que hay que venir con mucha energía a esta zona patagónica porque podemos tener luz y sol hasta las nueve y media a diez de la cuarenta de la noche eso nos permite poder combinar varias actividades en el día la mañana fueron a hacer bici y a la tarde terminaron haciendo plaza por ejemplo después el otoño es una estación un poquito más los días ya se empezaron a andar más cortos y yo le aconsejo una estación no para turistas que son un poco más quejosos porque al final del otoño ya se empiezan a notar las primeras bajas de temperaturas importantes como por ejemplo el día de hoy las nevadas fuertes vientos entonces para quien no está dispuesto a disfrutar realmente la esencia patagónica por ahí el otoño no es la mejor estación para recomendarles pero la verdad que tiene un encanto increíble con los colores del bosque que están por los autofagos que tenemos en la zona y uno sabe desde el centro caminando desde el centro de la ciudad y no es necesario irse a caminar al bosque más uno sabe que es súper se presta la época para salir a caminar porque dejamos los calores intensos después es nuestra temporada de grupos antes de toda esta cuestión del COVID el otoño es la temporada de grupos de tercera edad así que hay más movimientos de grandes masas de gente en cualquiera de los circuitos que se visitan es común en esta época del año encontrar mayor cantidad de gente porque con el excursionismo convencional se aglomera bastante en los circuitos tradicionales y algo para destacar el otoño termina la temporada de pesca depende del área donde pesque dentro del parque nacional o en zona de provincia es el final antes o después de la temporada de pesca o el primero de mayo o el primero de junio termina y es la época que se inicia en la primera lluvia que son cuestiones a tener en cuenta al momento de elegir qué momento visitar la zona el invierno que es donde estamos casi visitando nosotros faltan nueve días nada más tenemos como atractivo el centro de esquí Chapelco el esquí de Chapelco que en estos últimos años ha sido seleccionado como el mejor centro de esquí de la Argentina no sé si conocen a la Academia World Travel Award que se encarga de premiar diferentes servicios turísticos y específicos relacionados con los atractivos de localidades de todo el país después tiene Latinoamérica y un mundo internacional bueno y en el caso de Chichapelco por tres veces ha ganado la conmemoración de ser el mejor centro de esquí así que se luce bastante el centro con esos premios y convoca cada vez nosotros lo vemos año tras año más público internacional estos últimos años ha estado muy fuerte el público brasileño que ama la nieve que gusta esquiar y una vez que conoce Chapelco es súper coincidente del destino nosotros apuntamos que es más al turismo de actividades familiares que se pueden disfrutar para todos saliéndonos un poco del deporte y para este caso tenemos a las pendientes que es un barrio que está al costado del cerdo Chapelco es un barrio educado pero que dentro de ese barrio se pueden encontrar actividades como en Mirasperca Miratas con Raquetas y Julipatín que funciona mucho para quienes quieren hacer una primera experiencia en la nieve y no se animan a cansarse o la tabla de no después lo mismo el parque de nieve el agua hermosa que es un nuevo emprendimiento privado para la estancia del agua hermosa que está por ruta de siete lagos a treinta kilómetros que son partes de los andes y se especializa en un sector del parque exclusivamente dedicado a hacer cabalgatas en la nieve raquetas moto de nieve y bueno y está empezando a incorporar y a desarrollar mejor con lo que es el esquí de travesía que es el primer esquí y el último que se hace caminando en la montaña y después hacen los descensos bueno el parque de nieve del agua hermosa se caracteriza digamos por estos dos ejes más allá de que tiene intenciones de desarrollar el esquí tradicional como pueden encontrar en el cerro Chapeco y después para quienes están más cerca del volcán Larín en este caso quienes eligen pernoctar en Junín de los Andes porque de Junín al cerro Chapeco tenemos 60 kilómetros de distancia que tienen la base del volcán Larín que es un muy buen lugar para ir a hacer actividades de caminata contra aquelas que también las coordinan o sea nosotros apuntamos más a la actividad de nieve en familia o en un grupo de amigos en un caso para todos y la primavera entre todas estas actividades que ven ahí que se empiezan a activar nuevamente nosotros destacamos el golf que es cuando recibimos la mayor cantidad de grupos continuamos clínicas de golf torneos hay algunos torneos privados que se necesitan a desnarrillar y campeonatos internacionales que se hacen en la época de la primavera y otra cosa importante es que nosotros empezamos con lo que se conoce la temporada de pesca empieza en la primavera el primero de noviembre se abre la temporada de pesca y es la digamos donde revive Junín de los Andes y todos sus atractivos en la la cita siguiente respecto a esto de las temporadas nosotros remarcamos esto de cómo se trabajan ambos destinos esto no tuvo la intención de ser un cuadro comparativo sino que lo que se trató fue de bueno resumir en ambos lugares cómo se trabajan las temporadas y San Martín de los Andes como es un destino turístico ya ha sentado logró romper con la estacionalidad gracias a la producción y el desarrollo de eventos que pueden ser de tipo corporativo salemos por ejemplo congresos congresos de pediatría de geología algunos que se me vienen a la cabeza y se hacen en las temporadas que empiecen a bajar la gran influencia de turistas por supuesto los deportivos que son muy importantes algunos tienen reconocimiento internacional como por ejemplo el RAN Patagonia o el PGA Tour que es de golf es un torneo americano que en la parte latinoamericana una de las canchas que hay aquí en San Martín se elige para este torneo y después bueno muchos relacionados con lo que es la montaña como es Colombia que combina corriendo con el RAN tanto el lado argentino como chileno diferentes diferentes pescumbres y valles con israelos que es muy muy atractivo y después tenemos algunas actividades que son a nivel local que lo que hacen es no convocar tanta gente de afuera pero si generar un movimiento importante en lo que es el pueblo ahí tenemos las noches de las artes el trabuque la fiesta del encuentro de las comunidades donde las comunidades que están en los alrededores de San Martín de los Ángeles se reúnen en el centro de la localidad para mostrar sus celebraciones y sus festejos y después tenemos por ejemplo las Pascuas de Chocolates que es un evento bastante bastante contemporáneo y la fiesta es nacional del montañés que es un taller súper pero súper tradicional que se celebra para fines de agosto o mediados de agosto depende de cómo venga el clima es algo muy muy tradicional no hay conjunto de alcher o que es muy atractivo pero digamos que no convoca directamente al turista y restate mayo y junio porque son los meses más bajos de nuestra temporada donde dejan de venir los contingentes y la gente que viaja en grupo y junio nos estamos preparando para la temporada invernal y no hay una gran cantidad de activencia turística esto en contextos normales no bajo esas condiciones en las que estamos en la actualidad y después respecto a Junín de los Andes que es un destino emergente tenemos una temporada bien estacional bien marcada que empieza el primero de noviembre con la actividad de la pesca en el río Chimehuí fundamentalmente y todos los pescadores especialmente extranjeros que llegan a la zona y se alojan de distancia que están en los alrededores y necesitan a dar un poco más de cumplimiento al pueblo porque se acercan a almorzar o a cenar en alguno de los restaurantes tradicionales de la localidad o a hacer alguna compra de restaurantes entonces el pueblo empieza a activarse de a poco hasta enero y febrero que son los meses de mayor temporada para Junín de los Andes si tiene algunas cuestiones relacionadas con eventos que convocan mucha gente y engrandecen la ocupación de hotelera y bueno el pueblo que se ve más agitado como es la fiesta de la trucha que se celebra al inicio de la temporada de pesca estos últimos años que fueron dando un carácter de importancia atractivo porque empezaron a convocar y a sumar diferentes cuestiones relacionadas con la pesca como por ejemplo la gastronomía y comenzaron a convocar referentes de las diferentes áreas que lo hacen muy pero muy atractivo al festival después tenemos la fiesta nacional del puestero que es el icono de las fiestas y de las actividades de los Andes que está relacionado con la actividad de la gente del campo el puestero que trabaja en el campo la sociedad rural del Neuquén como ya les mencioné todas las actividades que se desarrollan en la rural tienen centros de los Andes y después tenemos el rally neuquino lo que está asociado con el turismo religioso que también convoca grupos en la localidad y también tiene como mayor aguja que en la época de las Pascuas bueno acá referente a Chapeco en la pantalla siguiente yo les contaba esto de las pendientes para que se me queden un poco donde se ve ahí el cerro escalonado en Chapeco hay un mapa que se ve en las pistas del cerro Chapeco no sé si lo están viendo en estos momentos en el lateral derecho abajo del mapa que está al costado tenemos la base del cerro Chapeco y lo que hacemos es el manchón amarillo que está de costadito mostrarles este barrio de las pendientes donde yo les contaba que hacen diferentes actividades relacionadas con raquetas y pulipatí y demás en las pendientes también se puede se puede esquiar es más amateo si en su propia escuela de esquí y demás entonces la característica por ahí lo que más se resalta de las pendientes es que uno alquile una propiedad X generalmente son cabañas y para salir de sus casas o de la cabaña de las que alquiler hay que calzarse los esquíes en determinada ubicación y salir esquiando directamente hacia hacia la pista o hacia la recepción para tomarse el transfer para ir al cerro Chapelco que está al lado pero que hay que salir del barrio entonces ahí como venimos a ver si me querés contar porque no veo nada no estamos bien ahora estamos viendo la diapo de Chapelco con el cartel de Chapelco y todo lo que nos contabas de pendientes que es la parte del sector amarillo buenísimo entonces ahí si ven la pantalla siguiente creo que tienen las fotitos de la parte de recreacional en la nieve con la moto de nieve las raquetas si señora muy bien ahí está un poquito para que vean las cabalgatas que acá hay más que las repartían un poco de lo que está en el agua hermoso en el parque de nieve y en las pendientes está repartida la moto de nieve es en el agua hermoso por ejemplo raquetas en ambos lugares aquí también y las cabalgatas en el agua hermoso también son dos lugares recomendables para el público familiar y algo que me gustó esa pantalla siguiente que lo leí en el que me mandaste vos y que parecía interesante nombrarlo hablaba del clima nosotros desde San Martín y Juliá estamos a 40 kilómetros de distancia aproximadamente desde donde partamos y saben que tenemos una franja climática en el medio que nos divide a nosotros nos une la ruta nacional 40 en el medio donde está el aeropuerto ahí decimos que tenemos una franja climática de hecho las fotos que están viendo están sacadas desde la salida del aeropuerto hacia el lado de San Martín de los Andes donde no he visto los mejores tancoidos de vida porque generalmente en San Martín que es donde recibimos la mayor cantidad de vientos del oeste los vientos que provienen del Pacífico tenemos mayor humedad mayor mal clima precipitaciones y demás entonces se generan mayores tormentas y el lado de Julín es mucho más soleado prometimos que nos vamos a subir y nos vamos a tomar sol un poco en el invierno y en el estudio así que me parece importante destacar estos aspectos si bien en San Martín los veranos son calurosos y cada vez más estos últimos años al estar tan cerca del bosque en todos los lados y las plazas que disfrutamos hace que tengamos una temperatura un poco más moderada que en Julín que es bastante más caluroso por eso mucho más plazo entero quizás bañarse en el río Chimehuil en el verano o verano que hacerlo por ahí la voz acá de la zona después tenemos en Julín los inviernos que son bastante más húmedos y más fríos se siente el cambio de temperatura porque hay mayor amplitud térmica si bien San Martín también lo tiene siempre en Junín está más frío o hace mucho más frío que en San Martín de los Andres así que esto como una nota de color que me pareció interesante contárselas en tan pocos kilómetros tenemos tanto cambio de temperatura bueno y hablando ahora sí de la esencia de los vecinos cuando nosotros recibimos gente de la agencia siempre nos dicen bueno vení la primera vez bueno no sé recomendame que visito y bueno si te quiso San Martín o venís a Julín depende de donde estemos tenemos estas recomendaciones infaltables en el caso de San Martín de los Andres lo que no puede faltar es la ruta a siete lagos la ruta nacional parece hacia el sur y hacia el norte conocer el volcán Daní esos son nuestros ejes de visite de recomendación uno viene a San Martín y no puede dejar de conocer el emblema de la provincia el volcán Daní y la ruta a siete lagos y después por supuesto el lago Lácar el lago Lácar ofrece más su altura para conocerlo y para recorrerlo porque tenemos las navegaciones que ya les mencionaba pero también hay mucho trekking para hacer alrededor del lago Lácar que parten desde el mismo centro de la ciudad entonces nos da una buena combinación como para poder manejar un poco los tiempos cada uno personal y combinar las actividades e ir a conocer desde pequeños miradores que están a 30 minutos desde el centro de la ciudad toda la extensión del lago Lácar que desde el centro no se ve ni desde la compañera del centro ahora toman un poco de altura que salimos del pozo aquí del pozo Sotron y encuentran las fechas magníficas de toda la extensión que tiene el lago Lácar ahora si estamos en Junín de los Andes que es la placa siguiente los circuitos infaltables vienen a ser desde el centro de la ciudad por supuesto conocer el río Chenehuí el río que le da el nombre internacional que lo tienen escasos metros de la cerca principal conocer la iglesia principal que acá es donde vamos a tener la placa siguiente pero para conocer el santuario si se lo conoce nuestra señora de las nieves y Laura de Cunia que recuerda una mezcla cultural importantísima porque es de todo lo que más rescatamos de esta visita el parque escultórico Vía Cristi que es un parque de 23 estaciones increíblemente montadas en un bosque artificial en el cerro de la cruz en un cerro de los Andes y por supuesto también el volcán Narin que tanto como San Martín tenemos dos opciones para conocerlas por el Parque Internacional el área de Promet o el lago Muchulásken y el Parimus que uno no se acerca tanto al volcán pero que pasan a conocer el lago más grande del parque nacional y es sumamente imponente como la foto que tienen abajo a la derecha ahora lo que yo les contaba es que nos preguntan bueno ¿qué filtro que filtro que filtro que filtro que filtro que filtro bueno bueno nosotros en este trabajo de amar la profesión una de las cosas que hicimos por el punto de este cuadro comparativo es nosotros reformulamos la forma en que ofrecemos el servicio y las cosas cómo interactuamos con ese atractivo entonces tenemos generalmente Julín de los Andes se lo conoce con la pesca como el río Chenehuí se lo reconoce por la parte religiosa que es el santuario el diatriz y después tenemos la actividad de montaña asociada al volcán ahora nosotros cómo lo mostramos cómo lo ofrecemos en vez de ofrecer el río Chenehuí desde el punto de vista de la pesca que estamos sectorizando el atractivo lo mostramos como un recurso natural recreativo pudiéndolo aprovechar para todos el que quiere pescar puede pero también se puede ir a disfrutar el río desde otro punto de vista entonces nosotros en nuestro tour nos acercamos a la costanera del río hacemos una caminata con interpretación por la costa nosotros hablamos de la pesca buscamos alevino y nosotros con un tanto que hacemos sacándolo exclusivamente del nicho de la pesca en otro contexto tenemos a lo religioso el pantuario de las nieves y el día que dice y nosotros lo apuntamos desde el sincretismo cultural una mezcla de culturas únicas importantísimas que se hizo en la provincia en realidad reconocida a nivel provincial pero que se hizo un mil de los bandes con un artista que es todo que nos gusta resaltar a nosotros que Alejandro Santana es un artista contemporáneo es una persona que camina por el centro de Junín y se lo van a cruzar haciendo los mandados o los va a estar recibiendo el revivio a Cristi Alejandro Santana fue el creador del parque escultórico bajo un asignamiento bastante estricto relacionado con lo religioso pero es una reinterpretación de la vida de Jesús en paralelo con lo que vivieron las culturas locales en los alrededores de Junín de los Andes entonces se van a encontrar con esculturas realmente impactantes que reflejan una estación que por ahí puede ser un pasaje que la vida es muy bien explicado por los días del sitio del día Cristi pero que se le hace una gran reinterpretación cultural cuando nosotros descubrimos que quizás esa escultura tiene el rostro imitado de un poblador de alguna comunidad que es cercana a un indefante que representa una porción de historia que está relacionada con la historia de las conquistas de los pueblos originarios en toda Latinoamérica así que nosotros lo apuntamos desde este lado lo que logramos en estos últimos años con los representantes del día Cristi es poder que nos habiliten la visita con nuestros turistas haciendo una pequeña introducción con los guías locales que después nos dejen hacer la visita libre por todo el par acompañado con nuestros guías con los guías que nos salen desde la agencia para hacerles esta reinterpretación cultural y hacer hincapié en el sincretismo y en el origen cultural de la zona y bueno después la parte de montaña se acercamos al volcán Lanín a todo tipo de público sacándonos exclusivamente al que tiene el entregamiento de montaña el que puede llegar a los refugios del volcán o por supuesto a Cercumbre con algunos circuitos que nos invitan a caminar a la base del volcán que es un circuito que no tiene prácticamente dificultad entonces nosotros lo que hicimos fue lo tradicional darle un nuevo enfoque para crear productos destacados y generalizar y romper con esa barrera de no, yo por lo religioso no quiero saber nada o no, yo no pesco por qué me va a interesar el río etcétera etcétera y que ese fue un trabajo de la agencia que me gustó destacar y algo que me parece muy importante hablar y mostrar que está en la placa siguiente respecto al volcán Larín que le da nombre al área protegida que ya lo mencioné un montón de veces en la tabla pero es que no puede hablar de él y en el mapa que tiene desde el lado izquierdo van a ver la ubicación del volcán Larín una ubicación aérea donde tienen Argentina y tienen Chile muy cerquita y hay un cordón rojo que está marcando exactamente el límite y que tenemos entre ambos países y nos está mostrando que hay una porción del volcán Larín que corresponde al territorio chileno el volcán además de ser un emblema de la provincia de Neuquén el emblema del parque nacional porque le da nombre y está la bandera del Neuquén y del escudo la bandera la tiene a la derecha además de eso es una de las altas cumbres que marcan los límites con el territorio chileno entonces está bueno enfocarlo también desde ese lado es un concepto histórico muy importante que esconde esta cumbre tan colosal que tenemos en el área protegida y bueno es por casi cuatro mil metros de altura que tiene el volcán no lo hace el volcán más alto de la provincia pero sí es el volcán más perfecto que tiene la provincia en concordante con su altura porque tiene esa forma cónica que se le va a característica de estrato volcán volcán que se fue formando con un mismo derrame lábico y generó este cono tan impactante y la cumbre que está rematada por un manto blanco que parece un clasero y chorrea que es nada más y nada menos que una de las reservas de agua dulce más importantes que tenemos a nivel nacional una de las reservas más importantes del parque nacional que los glaciares tiene un manto de hielo glacial que la escapa que tiene que tiene más de 70 metros de altura así que es el volcán de las nieves externas como se lo conocía antiguamente en Larín por supuesto desgraciadamente sus glaciares están en retroceso por el salentamiento global de hecho la cara norte ha perdido prácticamente todos sus glaciares pero no deja de ser una característica importantísima de esta carrera del destino nuestro nuestro volcán bueno hablando un poquito ahora de nuestros servicios como ya les adelantaba nosotros los dividimos en grandes grupos vemos los que tienen como eje principal la naturaleza lo cultural los activos son las experiencias esto no quiere decir que cada uno de estos servicios estén 100% individualmente relacionados con esta actividad por ejemplo hablando del volcán Narín cualquiera tiene los servicios estamos hablando también de la cultura local porque por ejemplo el volcán Narín es el área sagrada para los pobladores mapuches que viven en las cercanías al volcán entonces siempre nos estamos involucrando con lo cultural así que hay como algunos circuitos que destacamos de acuerdo a cada actividad después otra cosa que me gusta destacar dentro de lo cultural nosotros aquí en San Martín de los Andes tenemos la ruta de Pablo Neruda Pablo Neruda cuando escapa de Chile usa un paso que está paralelo al paso Guaú que es el paso internacional a Chile donde él está caminando y pasa casi una semana de estadía aquí en San Martín de los Andes cuando era pequeño pueblo había dos ustedes nada más todas las calles de tierra pasan unos días en una hostería y bueno hasta que luego lo contactan y se puede estudiar definitivamente en Europa y está muy bien conservado todo el llegado de Pablo Neruda de hecho cuando gana el premio Nobel de Literatura en su punto hace una referencia de esta travesía que hizo pasó por San Martín de los Andes y nosotros tenemos una ruta que les relata y les muestra los lugares por los que él pasó hasta el paso internacional que confina un poco de cultura y trekking porque estamos en plena naturaleza y bueno como ya les conté la forma en que mostramos el día que es y el que es el lugar donde descansa que se vino a la montura que es parte de una comunidad la comunidad San Ignacio donde recorremos toda la comunidad y demostramos realmente cómo viven las poblaciones locales en las afueras del contexto turístico que rodean a las comunidades de los primeros años los activos volvemos a rescatar todo lo que está relacionado con el gol que no va a estar más adelante y bueno todas las actividades de montaña que les fijan el contexto en experiencias tenemos lo relacionado con las comunidades locales servicios que nos ofercamos a artesanas locales donde pueden compartir una tarde de seguir y les muestran la actividad ancestral cómo se hilaba cómo tiñen con productos naturales les indican un tejido artesanal por su artigo de recuerdo cómo son las tortacitas patagónicas que no son iguales en cualquier otra parte del país sino ofrecemos distintas clases de yoga en lugares puntuales del bosque con una instructora que también pertenece al arte de vivir entonces se trasladan con ella y tienen una experiencia relacionada con el yoga completamente diferente y lo que es la agroecología que nos acercamos a artesanas locales productores locales perdón para poder conocer los productos que se producen en los alrededores de Junini de San Martín de los Andes que está creciendo mucho los interesados en poder mostrar sus productos directamente al turista y bueno nos decidimos por mostrar simplemente toda la gama de servicios de excursiones que tenemos los que son referentes en la zona y elegimos las opciones con el volcán Narín como están viendo en esta primer foto entonces llegan a ver bien el mapa que ya tenemos marcar las localidades de San Martín de Junín de los Andes y las dos rutas que nos acercan al volcán tanto la ruta provincial 60 como la 61 fíjense que lo abrazan al volcán Narín la que cruzan luego a Chile esta es la excursión por el lado de Tromel y después tenemos la visita desde el lado del lago Huechulásken que como les adelanté es el lago más grande del parque nacional y tenemos una visita equidistante del volcán pero nos permite ver ese manto de hielo glacial que yo les comentaba que caracteriza el volcán Narín la foto que ven más del volcán Narín es el trekking que proponemos en la excursión a Tromel y fíjense que la cumbre del volcán que en esta foto es de verano no tiene glacial muy distinto de lo que van a ver en el lado del Huechulásken aquí las dos van a escuchar en Skull Bay una podemos decir que es más activa en el caso del Huechulásken que está en la pantalla siguiente van a ver la foto del volcán y nosotros nos vamos acercando pero lo máximo que llegamos es a menos de 4 kilómetros más del volcán esta excursión engloba un poco todo el carácter de la zona como salió de Junín donde visitamos primero la parte de los artesanos después nos vamos hacia el área protegida después llegamos al lago Pademún tenemos las vistas del volcán Nanín un arroyo de hielo y terminamos en una zona de recreación con una pobladora local que nos prepara tortacitas y compartimos un poco de caminata ahí está la iglesia Nuestra Señora del Pademún que es una iglesia que levantó Gendarmería ahí en la zona que es muy bonita es como una postal típica cuando uno busca el agua para el mundo en internet aparece la iglesia con el volcán Nanín de fondo que acá se ve en la foto que está panorámica en la parte de abajo del fondo se ve un poquito la figura de la iglesia de este país y la opción del volcán Nanín por Trome que se ve muy bien del mapita si salimos de San Martín nos salimos de Junín como nos llegamos al área por la ruta 60 el área Trome que se ve súper nevado ahí al volcán y también es una expulsión de día completo que se puede hacer todo el año al igual que Huachulásquen pero en esta época del año a veces estamos un poco condicionados por los caminos la ruta de Huachulásquen y de Trome tienen algunos kilómetros de tierra de ripio y cuando se produce el nevada puede dificultarse un poco el acceso así que acá tenemos la licencia por Trome de bosque araucaria que es un rato menor porque es uno de los nativos más importantes que tiene el área protegida que nos atravesamos y bajamos y vamos a identificarla y nos invitamos a que las abracen y que identifiquen la diferencia entre el macho la hembra sus hojas sus frutos después tenemos el lago Trome que se ve en el mapa perfectamente está en frente al volcán Nariz y la caminata a la senda se inicia adentro de un bosque de lengas que es uno de los circuitos de turismo de excursionismo que está adaptado y que lo pueden hacer todos que más cerca nos pone con las lengas la lenga es el árbol que nos da el color rojo en esta época del año del otoño así que es una época súper bonita para salir a caminar los bosques de lenga justamente este que tenemos acá en Trome está súper accesible porque está pegado a la ruta y casi siempre nos acompañan los pájaros carpinteros en esta caminata que tiene como un plus es una caminata que no representa gran dificultad si bien es extensa es una hora y media una hora cuarenta y cinco de caminata volvamos hasta la base porque la base en adelante solo siguen las guías de montaña con un ritmo de caminata normal estamos en una hora y media entre ida y vuelta bueno y después tenemos la excursión de siete lagos que está en la pantalla siguiente la excursión de siete lagos nosotros la hacemos recorriendo cada uno de los lagos marcando cuando pasamos el parque nacional Larín y entramos en el Cahuel Guapi que justamente abajo tiene denumerados los lagos el lago Lácar y el Machónico son los que están dentro del parque nacional Larín y a medida que empiezan los nombres extranjeros como Parque Navillarino y después de escondido correcto el espejo y el propio Abuel Guapi ya pertenecen al parque nacional homónico así que nosotros siempre buscamos en esta salida poder mostrarles realmente lo lindo de la ruta esto quiere decir que no paramos que los miradores nos deparan todos no hacemos la fotito rápida para después seguir el paseo sino que le dedicamos un tiempo realmente al recorrido más que nada ahora que la ruta está totalmente asfaltada son 110 kilómetros por asfalto entonces lo que no nos demoramos en el camino por las condiciones como nos pasaban hace unos años lo aprovechamos y conocer y caminar alrededor de los lagos y visitar cada uno hay un plus en esto que yo les decía los detalles que estamos incorporando en los previsios que nosotros lo que hacemos es cuando llegamos a Villa de la Angostura nos vamos hasta la zona del puerto en una pantalla siguiente tienen una imagen de la entrada de lo que es la villa no me quiero interesar mucho acá en la Angostura porque sería otro capítulo pero la Angostura tiene dividida su zona centro comercial y la zona centro turística donde tenemos la línea punteada con fucsia esa navegación que nosotros hacemos cuando hacemos la extorsión de siete lados que viene incluida en nuestro servicio y es una navegación que no lo lleva al bosque de los Arrayanes que no les muestra el lago una muy guapia así porque sí sino que es un complemento del city tour o del conocimiento de lo que es el desarrollo urbano y cotidiano de Villa de la Angostura partimos de donde se inicia el parque nacional Arrayanes en marcaciones pequeñas donde solo suben nuestros pasajeros hasta el muelle de Manzano que es aproximadamente 50 minutos de navegación donde ustedes van a conocer la parte interna de Villa de la Angostura que muchas veces no es accesible al co-centurista porque estamos hablando por ejemplo del country club Jumelén que es el primer country club de la Argentina que fue diseñado por el precursor de Villa de la Angostura que fue Sergio Bustillo el hermano Alejandro Bustillo así que nosotros percibimos contemplamos todo ese desarrollo urbano desde el lago además de por ejemplo el parque de la Angostura que es el centro de Villa de la Angostura y muchos corbanes montañosos que recorrimos en la ruta siete lagos que también se ven desde esa parte del lago de la Angostura como otro servicio destacado en la pantalla siguiente tenemos un paseo nocturno en los martes de los Andes que sea solamente en la época estival porque después no nos acompaña el clima pero en el verano como tenemos días tan largos a partir de las ocho y media de la noche comienza nuestra recorrida por la zona alta de miradores y lo más interesante que tiene esto es que nos alejamos de una zona urbana nos vamos hacia el lago de los Logos que es un lago que está 12 kilómetros de San Martín de los Andes donde nos vamos de la concentración poblacional y bajamos a hacer una caminata con ilimitarlas por la costa del lago yo le digo que este es un circuito que despierta los sentidos del lugar que están conociendo realmente los conecta con la escencia en el lugar porque nos llevamos a escuchar los vídeos de la noche muchas veces el lago tiene un pequeño viaje que no lo ven pero si lo perciben y al final de esa pequeña caminata terminamos con una degustación regional y un brindis para todos los que nos acompañaron este último año fue sumando mucho la capacitación de los guías y el interés del público por el tema de los astros que como nosotros tenemos muy poca contaminación lumínica en el lugar lo que nos pasa es que al apenas alejarnos de la ciudad encontramos la mayor cantidad de estrellas que nos puedan llegar a imaginar al mismo momento de contemplación y observación del cielo así que es otro servicio que nos distingue y nos gustaría poder hacerlo todo el año pero bueno muchas veces el frío no nos acompaña y después respecto al binacional que yo les había contado esta posibilidad de tener los límites tan cerca en la pantalla siguiente tenemos el circuito de agua nosotros lo definimos como el circuito volcán en su circuito de agua este es más exclusivo somos por ahora la única agencia en los martes de los andes que lo hace la idea surge de poder conocer el recorrido que hacen las aguas del lago Lácar no sé si sabían ustedes pero el lago Lácar tiene vertientes pacíficas es el primero de los lagos que está en la condillera que vierte todo su flujo de agua hacia el pacífico al cruzar los límites nacionales por medio de un río llega al lago Pirihuelco y es ahí donde nosotros tomamos una embarcación porque la ruta muere al llegar a este lago chileno hacemos todo el primer servicio de excursión que es full day saliendo muy temprano en recorrida tenemos más o menos una hora y cuarto hasta la frontera donde tenemos los trámites del lugar y nos embarcamos en un transbordador que es el que se ve en la foto desde la izquierda donde sube el vehículo y los pasajeros tienen la posibilidad de caminar durante la embarcación durante el tiempo de navegación que es una hora y media y cuando desembarcamos desembarcamos en una reserva biológica es la reserva biológica de Huilo Huilo la reserva tiene algo más de 20 años de trabajo en esta zona de Pirihueco de Puerto Fulia en Chile fue creciendo el desarrollo de la actividad turística global porque en un inicio como tiene lo que es el lujo que nosotros lo visitamos por fuera se concentraba más que nada en convocar a turistas de alto nivel y poder adquisitivo de renombre internacional y estos últimos años fue acercando la actividad turística a todo tipo de público nosotros lo que hacemos sin pernoque es una visita de todo el día si bien también ofrecemos el armado de paquetes y de productos que combinan bicicleta rapel rafting en esta zona pero específico ahora con la programación temanal de dos a tres meses en la temporada en contextos normales tenemos este cruce de cordilleras fuera de lo convencional en la pantalla siguiente hay un mapa que muestra la reserva de Guiloguido las vecinas naranjas tienen marcado el lugar de desembarco donde dice el lago Pirihueco y los transportadores que hacen el servicio de conexión con la otra margen del lago nosotros desembarcamos en lo que es Puerto Puy y con nuestro vehículo que nos acompaña en el paseo vamos a visitar la parte hotelera desde el exterior con el sendero a una de las cascadas la más accesible porque nosotros vamos amoldando el paseo al tipo de turista que llevamos ese día de excursión hay días que es un turista más activo y nos animamos a hacer senderos que requieren un poquito más de exigencia y hay días que hacemos senderos que presentan mayor facilidad porque están escalonados y la idea es poder tener el servicio accesible a todos después visitamos la reserva tiene un área de conservación de las especies exóticas que es el ciervo colgado de los sanchos jamarís una parte de conservación de la ranita de Darwin que es algo estémico del sur de Chile donde hay una laguna que la visitamos y se pueden observar estas diminutas ranitas que están ahí en la reserva y el museo de los volcanes que es un atractivo preponderante es una visita libre que se hace este año sumaron la parte astronómica y realmente es increíble la calidad de recursos culturales y arqueológicos todo relacionado con lo antropológico también del sur de Chile que tienen en este museo muy 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 interesante me sigue escuchando ahí si no si si Florencia perfecto bueno y en la pantalla siguiente la otra opción de binacional que tenemos que estuvo muy de moda estos últimos hace 3 4 años atrás por el tema de de cruzar a Chile para hacer compras que nosotros no somos muy muy pro de ese tipo de tours y lo que ofrecemos es un servicio de paseo en una de las regiones del sur de Chile más importante tendría que ser como el largo una mezcla entre vital largo sur como aquí se lo sabe en el sur de Chile se llama Pucón estamos nada más que a 210 kilómetros de la localidad de Pucón y podemos ir bien en el día sin ningún inconveniente casi todo el año son muy pocas las veces que se cierra la frontera así que también en un tour de lo que hacemos es cruzar y bien cruzamos que es a los pies del volcán Larín por eso nosotros que decimos que es el circuito de vulcanes y bien cruzamos y entramos en un área protegida el Parque Nacional Villarrica que es el Parque Nacional del lado chileno que también se tendría que ser como el Larín argentino protege los vestigios de la actividad volcánica y una vez que vamos llegando a la ciudad de Pucón nos encontramos con la cumbre del volcán Villarrica que es un volcán que tiene casi mil metros menos que el volcán Larín pero se destaca por tener su cumbre abierta no sé si llegan a distinguir en las fotos la fumarola permanente y de hecho su última actividad es en marzo del 2015 que no fue no fue catastrófica por suerte pero demostró su fumarola mucho más intensa que era un atractivo turístico un agregado y nosotros ofrecemos un city tour por la ciudad donde les mostramos bien la cultura local les recomendamos lugares de gastronomía regional y nos vamos hasta la base del volcán Villarrica porque el volcán Villarrica una de las cosas que ofrece es hacer el acceso al volcán en vehículo casi hasta la mitad del volcán entonces nosotros respecto en el mes de febrero que es temporada de turistas alta para el sur donde sigue respecto en el mes de febrero que es imposible poder acercarse nuestro tour siempre lo vemos hasta el cuerpo del volcán entonces sumamos un ingrediente turístico realmente importante que vamos a hacer un tour para que elijan hacer compras porque conviene el cambio realmente lo vemos como un paseo turístico así que esto es un poco hablando sobre los servicios que tenemos acá en la zona y por último me queda la especialización que tenemos nosotros en el campo de lo deportivo el volcán nosotros somos facilitadores somos nexos en la organización de todos los servicios que tienen que ver con el volcán nosotros acá en San Martín de los Andes tenemos dos canchas muy importantes que las van a ver en la pantalla siguiente primero tenemos la cancha de Chapeco que está dentro de un barrio cerrado que es el Golfan Resort de Chapeco está a 4 kilómetros del aeropuerto o sea de San Martín de los Andes está haciendo una oficina al norte y cuando venimos de Julín estamos apenas pasamos del aeropuerto en Sevilla en el barrio y uno de los atractivos principales que tiene es esta cancha diseñada por uno de los referentes más importantes a nivel internacional de la ciudad del Golf que es Jack Nicklaus él diseñó este campo de ol que es un campo que tiene 18 hoyos o sea es un campo amplio de los que se lo conocen en el estilo Parkland que es un campo bastante cómodo para caminar pero muy extenso donde se monetiza mucho el paisaje si bien la mayor parte de la vegetación que rodea los diferentes hoyos son exóticas es un campo muy requerido y se acuerdan esta academia internacional el World Travel Award que premiaba a Chapeco Esquillo Vector como el mejor centro de esquí lo tenemos al campo de golf del Chapeco Golf como el mejor campo de golf de la Argentina durante cinco años consecutivos entonces nosotros recibimos muchas consultas y pedidos de armados de torneos fundamentalmente de quienes vienen exclusivamente a conocer el mejor campo de golf de la Argentina nosotros cuando viajamos y lo promocionamos a veces con nosotros decir dónde estamos nos dicen qué linda la cancha qué bueno de dónde son ustedes que lo tienen a mano y demás y tenemos un club en la foto de la chiquita en la pantalla donde están los detalles del Chapeco Golf hay dos imágenes pequeñas una que es de la vista de una piscina y además con un edificio importante que está a la derecha del campo de golf dentro del mismo barrio pegado a la cancha de golf y al clubhouse tenemos el hotel Lloyd Street Chapeco que es un hotel cinco estresas que la verdad que por la mayoría de los grupos más que nada los extranjeros que se acercan a la localidad a jugar eligen el perno en el hotel porque salen caminando del hotel al clubhouse toman su carrito y empiezan a hacer el juego y cuando regresan dejan el carrito estacionado en la restauración del hotel y después los chicos del campo de golf lo van a buscar y les resulta súper cómodo nosotros lo que hacemos es justamente coordinar todo este tipo de actividades la reserva de los greenfields y todo lo que está relacionado con el juego y los servicios extras el campo como está a 12 kilómetros de lo que está el centro de San Martín de los Andes complementamos tours gastronómicos tours de vinos regionales con participantes de los torneos para sacarlos del barrio llevarlos a cenar al centro de San Martín hacerlos un site sin la ciudad y que conozcan un poco más de qué se trata de San Martín de los Andes entonces englobamos un poco el turismo general y la promoción del destino con la actividad del golf y por último otra de las canchas importantes que tenemos porque también fue diseñada por otro referente del golf está pequeña tiene nueve hoyos también está en un barrio privado es la cancha del desafío Golf Club acá la cancha del desafío lo más lindo que tiene es que desde la parte alta de la cancha se ve el volcándalín se ve el conoce el chapeco y uno a medida que va jugando va haciendo un descenso esto lo que provoca es que sí o sí se desviste los carros porque es muy difícil de caminar en esta cancha así que se combina sí o sí con la coordinación de los carritos eléctricos para moverse dentro del juego porque a veces pueden ser opcionales para tener una cancha de nueve hoyos nada más generalmente cuando armamos los tours de clínicas o de promoción del destino se combina el desafío con la cancha del chapeco en distancia están a 15 minutos de transfer entre una cancha y otra más que nada están alojados en el hotel que está al lado de la cancha del chapeco del hoy suite en 15 minutos se desplazan de una cancha a la otra y no les genera ningún tipo de incomodidad una de las cuestiones que tiene que mejorar el desafío del club es que no tiene clubhouse entonces sí o sí los jugadores tienen que salir del predio para recibir un almuerzo o algún servicio de comida en el caso de que lo necesiten de que lo requieran falta este punto de comodidad para terminar de completar estos dos circuitos que son súper demandantes así que bueno esto es un poco resumido me sentí bastante que habíamos charlado pero es un poco de nuestro servicio es un poco el destino San Martín de los Andes quedaron un montón de circuitos y de cosas por comentar como Urruela Unaverde los pozos termales de la Huancó Traful pero quise o tuve que elegir un poco qué contar no sé qué impresión tenés muchas preguntas a ver Florencia ahí voy a me escuchan bien ahí que estoy sacando el micrófono y estoy hablando directamente desde la compu vos escuchás Flor? Sí, escucho perfecto A ver si alguien me dice por el chat si nos escucha bien por favor Ah sí ahí me dicen que se escucha perfecto me gusta gracias Claudia gracias Micaela Sebastián bueno sería importante si alguno quiere hacerle una pregunta a Florencia lo podemos hacer si tienen alguna pregunta para que yo le vaya leyendo en el chat o quieren habilitar el micrófono y Flor las las escucha las escucha bien por ahora no veo no veo propuestas todos estaban fascinados con las imágenes y todos diciendo gracias realmente muy interesante Flor creo que nos has bueno yo tengo la tengo la satisfacción y de conocer esos dos bellos destinos así que para mí siempre igual te sorprende y siempre uno aprende cosas nuevas así que acá tenemos a Claudia Claudia Mansur que voy a ir leyendo bueno Claudia dice Volcán Lanín cuántos recuerdos ahí fue mi primer práctica rentada en parques nacionales en enero del 94 un hito en mi vida personal y profesional ahí nació mi vocación como licenciada en turismo hacia las áreas protegidas Claudia es Claudia es técnica de la administración de parques nacionales y estuvo trabajando mucho tiempo en Abuel Guapi y ahora está en provincia de Buenos Aires Claudia si querés habilitar el micrófono ahí sé que estuviste contando algunas cosas sobre el plan de uso público de Larín Hola buenas tardes ¿me escuchan? Perfecto Flor ¿la escuchás? Hola Flor encantada muchas gracias por toda la descripción detallada que hiciste y muy lindo paseo me hiciste hacer virtualmente es una de mis áreas protegidas preferidas donde pensaba quedarme a trabajar y terminé en la delegación Patagonia en aquellos años y hoy en Casa Central en la Dirección Nacional de Uso Público así que justamente te quería comentar que estamos trabajando en la actualización del reglamento de otorgamiento de permisos que tantos dolores de cabeza se ha traído a muchos prestadores turísticos así que bueno quería contarte que la idea es que las habilitaciones que tengan ustedes a través de estos permisos sean más fáciles de inscribir y de renovar en un futuro y muchas gracias por hacer toda la referencia a todos los atractivos y paseos que hay dentro del Parque Nacional Lanín me imagino que vos siendo residente de San Martín de los Andes estás al tanto que tiene plan de gestión aprobado y una planificación del uso público que están trabajando ahí las técnicas del Parque Nacional Lanín Florencia se escuchaba entrecortado escuché si la parte de uso público estaba al tanto del trabajo de uso público Exactamente Sí, sí, sí siempre estamos en contacto con la gente de uso público porque de hecho lo que ellos nos regulan y bueno con que les gestionamos todas las consultas y dudas así que conocemos desde el trabajo en conjunto que llevan adelante con las comunidades con los prestadores así que y me pareció importantísimo resaltar eso de lo que significa ser prestador del parque porque nos pasa muchas veces de encontrarnos en el día a día con gente trabajando que no está habilitada por el parque y es muy difícil de poder controlar y de atajar todos los penales una vez que estamos en área protegida porque es sumamente extensa y creo que ante una convocatoria como esta está bueno darlo a conocer muchas veces pasa que se desconoce de estar habilitado de un prestador del parque de la ciudad tal cual se desconoce mucho acerca de los procedimientos que hay que llevar adelante para poder habilitarse tanto como prestador y como guía del área protegida en particular pero bueno buenísima la descripción que hiciste y lo más importante es que se se refuercen esos trabajos y esos lazos entre el sector público y el privado para mí el trabajo a través de una planificación participativa y de los dos sectores en forma mancomunada es lo más importante y creo que todavía nos queda mucho por recorrer en ese tipo de metodología y procedimiento encantada de conocerte y escucharte nosotros decimos muchas veces que somos los ojos del departamento de uso público más allá de los referentes de los guardaparques que están en cada destino muchas veces los chicos como guías o nosotros mismos como prestadores pasamos a hacer un poco los ojos de lo que pasa en el día a día en el campo tal cual coincido totalmente y son una una fuente de información muy importante también ustedes como los guías Bueno, muchas gracias No, de nada encantada Gracias Claudia De nada Tenemos alguna otra consulta para Florencia Yo no estoy bien no vi ninguna otra en el chat solamente agradecimientos y diciendo bueno lo hermoso que es el lugar y bueno agradeciendo el seminario Acá hay una pregunta de Natalia Zulic que habla nos pregunta te pregunta con respecto al turismo comunitario ¿qué alternativas tienen? Bueno el turismo comunitario está están las visitas a las comunidades locales más que nada involucrándonos con Junín de los Andes o como lugar de partida teniendo Junín de los Andes nos pasa que fue también uno de los propósitos cuando diseñamos los circuitos que nosotros queríamos ofrecer es que muchas veces se toma como referencia conocer a la comunidad o involucrarse con la comunidad en los circuitos convencionales de bueno no sé por ejemplo algo que yo no hablé un punto un destino que no hablé Quilaquina ¿no? Y sí cuando vamos a Quilaquina pasamos por la comunidad ven a la comunidad y demás y en realidad el foco del paseo es otro bueno llegar a Quilaquina tomar tu cafecito en el restaurant y seguir viaje y nosotros ofrecemos la interacción directamente con el poblador esto que yo les contaba por ejemplo la comunidad San Ignacio o cuando vamos a Tromen que según la época del año podemos entrar a Chiqui Bihuin y ahí en el centro comunitario en el centro de convención el centro del Zoom perdón que le dicen ahí en las comunidades Unín de los Andes tiene un montón de comunidades satélites que dependen administrativamente de Jurín pero son poblaciones que están a 30 40 50 hasta 60 kilómetros de Jurín de los Andes y en algunas tenemos el acceso más fácil porque el poblador se presta a la llegada del turista y nosotros lo que hacemos es encontrarnos en el Zoom o a veces visitamos directamente la casa de algún poblador donde nos recibe nos muestra sus tortas fritas nos enseña sobre su vida cotidiana sobre los animales cuál es el trabajo del campo son circuitos y servicios que lamentablemente todavía no tienen una llegada masiva que nosotros nos coordinamos y nos armamos en determinadas épocas del año para grupos reducidos porque esa es la demanda de dos, tres, cuatro personas hacemos la visita interna a la comunidad acompañada por el poblador siempre interactuando con una actividad que el interesado nos plantea hay muchas veces que están más relacionados con todo lo que tiene que ver la cultura manual entonces trabajamos el tema de la estética en una de las comunidades después trabajamos el tema del tejido tuvimos la oportunidad de ir una vez en la época de la esquila y el hilado manual como se hacía antiguamente después si están más interesados con lo con lo religioso es la comunidad San Ignacio la que predomina porque tenemos hasta un cementerio antiguo donde vamos a hacer la visita y tenemos una de las mejores vistas de la unión de los ríos cordilleranos entonces son circuitos y servicios que los adaptamos al pedido del turista todavía hay mucha sensibilidad en la zona de acuerdo a por lo menos en las comunidades que nosotros nos metemos y nos gusta visitar que creemos que muestra lo auténtico de la vía en comunidad es bastante hay que estar bastante cuidadoso hay que cuidar al poblador a eso me requiere entonces preferimos la visita de bajo impacto también con pocos turistas y lo ofrecemos con nosotros que estamos involucrados y estamos buscando la certificación de estas industrias que son sustentables que estamos viendo de calificar para las industrias B que también hace poco hizo una capacitación en la universidad y estamos tratando de poder involucrarnos de forma sana con el con el poblador bajo el lineamiento o como nos van guiando desde ese sector que hablan desde mucha experiencia hay una gran posibilidad de ampliar los servicios que brindamos con las comunidades pero lo queremos hacer conscientemente después acá de San Martín de los Andes tenemos una artesana de lana que está muy cerca de San Martín que es como lo más accesible que tenemos para quienes tienen poco tiempo se encuentran con la oportunidad cuando están en el destino y bueno hacen la visita directamente a la artesana que los recibe en su propia casa que está a 15 minutos de San Martín de los Andes y se puede ir caminando Perfecto Flor ahora ahí bueno voy a hacer un resumen de dos preguntas que están relacionadas de Florencia Valles y Marianela Soto hablan de cómo tenés pensado que serán los protocolos de sanitización o seguridad para recibir a los turistas por el tema coronavirus y Marianela con respecto a la situación que estamos atravesando cómo se preparan para arrancar con la actividad turística qué métodos van a aplicar Bueno cómo nos preparamos nosotros desde la Federación de Agencias de Viajes y Turismo tenemos un protocolo que armamos en conjunto con empresas de Patagonia donde fuimos interactuando diferentes experiencias de acuerdo a la vida cotidiana del turismo como se va llevando día a día y pudimos formalizar un protocolo muy interesante que estaba en la página de FAEBIC donde fuimos muy específicos desde la atención en las oficinas hasta el servicio arriba de los vehículos y básicamente habla del distanciamiento social el menor capacidad en los traslados sea para turismo o sea para traslado netamente por ejemplo un traslado al aeropuerto un traslado a Estarro Chapel un traslado a Parque de Nieve o sea un servicio de excursión menor capacidad de vehículos y el distanciamiento también del guía que eso es una de las cosas que más nos cuesta porque uno suele brindar un servicio bastante familiar entonces compartimos cosas algo de gastronomía dentro de los paseos que es utilizado por la empresa el mate que yo siempre dije sin turismo no hay mate sin mate no hay turismo perdón siempre lo digo de esta forma y bueno es como que tenemos que adaptar el guía es el que más se tiene que adaptar en el contacto con el pasajero y por supuesto las medidas de precaución el barrijo la sanitización del pasajero antes de subir a la camioneta y en cada uno de los lugares después de hacer las recorridas y la sanitización del vehículo que eso es fundamental que está encargada a los chicos que tienen a cargo el vehículo de hacer la limpieza extrema de las unidades cada vez que suben y bajan los pasajeros Bueno Florencia muchísimas gracias por haber respondido a todas las preguntas por ahora no veo que hayan aparecido más ha sido muy claro y muy elocuente con la presentación ahí estamos compartiendo el correo electrónico que ahí Natalia Zulik nos estaba pidiendo tu correo así que bueno el correo de Florencia es contacto arroba freedom punto tur punto tur punto ar para cualquier para cualquier duda todos aquellos que no pudieron por ahí escuchar la presentación en forma completa también las chicas del equipo estuvieron comentando en el chat que la van a poder ver completa en nuestro canal de YouTube así que los invito además a suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Fatumcoma ahí van a tener todos los seminarios que estamos dando de especialización en destinos turísticos y también todas las charlas online que estamos dando con docentes y graduados así que por lo que necesiten nos pueden seguir en nuestras redes a vos Florencia agradecerte muchísimo el tiempo y bueno hemos resuelto el problema que teníamos al inicio espero que agradezco mucho la espera el aguante ahora se calcó todo parece un día radiante acá es un matico porque no hubiese pasado nada no acá sí un viento muy tremendo te digo pero les agradezco mucho la buena predisposición a vos a Jessica bueno a todos los oyentes y bueno si cualquier cosa pueden seguirnos en las redes que estaría al final de la presentación o pueden contactarnos por mail a seguir charlando de estos vecinos seguramente después ellos van a poder ver la presentación con todos estos detalles y con tu contacto y bueno para todos y para Florencia muchísimas gracias por seguirnos en estas charlas muchas gracias por esperar hoy que tuvimos estos problemas de conexión pero bueno se nota que estaban y